¡Te quiero! Tu sabes que no llevaste un chaval Tu dale, dale Esto es Peril Vamos, vamos ahora Es Peril No, tu tienes que hacer cortes No, no, vale No, no reyes No reyes que el chaval Reyes es lo que manda ¡Y a ponerse ahí! ¡Quítale! ¡Fundacla! no se va bien ¡Gracias! 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 La cara a cara.